a su arbolito, Joan, y qué recuerdos le trae. Luces de colores iluminan corazones. Joan preparando todo ya ultimando, estamos a tan solo, horas de recibir la noche buena. Así es, me atrasé un poquito, pero ya el árbol está puesto y ya listo para esperar la Navidad. ¿Cómo lo esperan con la familia? ¿Ya están contando las horas? Por supuesto, la Navidad es un día muy especial donde se reúne toda la familia. ¿Siempre acostumbras armar el árbol de Navidad con toda la familia? Así es, siempre acostumbro. Bueno, esta vez me tocó solo porque todos están trabajando, están haciendo sus cosas, pero yo me incentivé y me puse a armarlo solito, así que ya está puesto y listo para la Navidad. No, simplemente las personas que me hacen sentirme muy orgulloso, por supuesto, son mis padres. Estoy muy contento por ellos y las únicas personas que quisieran que tenga a mi lado en esta Navidad son ellos. Y bueno, van a estar conmigo y voy a estar muy feliz de eso y la vamos a pasar excelente. ¡Qué lindo cómo vivieron la Navidad nuestros gladiadores! Me salta una duda. ¿Qué pasó? ¿Qué hora ha dicho los carteles que tenía Johanna? Lo mismo me preguntaba yo, no entendió nada. Usted me había dicho que decía algo, pero no recuerdo qué me dijo. No, creo que dicen, Jocelyn, I love you so much. Eso me preocupó, armó solo el árbol, ¿dónde estaba Jocelyn en este momento? Había un extractivo. Al lado, que creo que decía Graciela. ¡Ah, no! ¡Qué linda! Oigan, bueno, les voy a pedir un permisito. Pero lo que quieran... Quiero mandarle un beso a alguien especial. ¿A quién? Quiero mandarle un beso a alguien especial.